Bueno, hoy es miércoles 26 de abril de 2023, estamos en el informe acostumbrado de la quebrada Guarrús y su canal desde la diagonal 51 hasta la diagonal 53, allá en el tanque senador de la quebrada Guarrús. Toda esta agua está rebosada porque está taponada la rejilla allá en el tanque que vamos a ver más adelante. 26 de abril de 2023.